como 27 más o menos en el aula y en la lista de asistencias son muchísimos o sea que hay muchos todavía sin cargar, así que voy a pasar digamos un mensaje preguntando a ver por qué ¿no? Yo porque me preocupaba por el tema de que no tenemos donde poner las asistencias y todo eso al no tener el aula pero bueno, entonces es una cuestión administrativa, esperamos tranquilos Sí, sí, sí esperemos a ver si yo como te digo, voy a mandar de todas maneras un mensaje para ver por qué se está demorando y bueno, esperemos que este fin de semana ya puedan cargarlo Listo, entonces, bueno profe, gracias Profe, yo tengo una consulta Me fijé en el listado y no aparezco para el tema del presente No estás en el listado ¿vos te pusiste? o sea ¿te pusiste el presente? No, no, que no figura en el listado no sé si me agrego yo directamente No, tenés que agregarte vos los chicos se han ido agregando La primera vez y no sé si ya te dieron el permiso o no si ya solicitaste ya el permiso para acceder Eso con mi usuario así que me agrego gracias Ahí comparto de nuevo la la dirección Bueno, comenzaron con el práctico ¿Alguien pudo ya hacer algún ejercicio? Sí, profe ¿Y cómo le fue? Más o menos Por el momento los primeros sí Acá vamos a programar muchísimo Javascript todo va a ser Javascript así que la idea es que vayan vayan adquiriendo digamos más habilidades en el lenguaje a medida que vayamos avanzando Bueno yo voy a compartir pantalla así vemos un poquito de Javascript ¿Sí? Ok ¿Qué más que tiene? Hola, profe Hola Vamos a ver un poco la introducción al lenguaje ¿Sí? Este estas primeras clases vamos a dedicarlo a a repasar un poco algunas algunas cosas que probablemente ya las hayan visto y digamos a algunas otras cosas que no y ya después empezaremos con la parte de Ajax y después avanzaremos con Node no de entonces los contenidos que vamos a ver van a van a completar las habilidades necesarias para que ustedes puedan utilizar Javascript en cualquier entorno de ejecución tanto como el cliente como el servidor de esa manera también facilitar el aprendizaje y uso de librerías y frameworks ¿Sí? Si más adelante ustedes quieren aprender por su propia cuenta algún framework tanto del servidor como del cliente ya dominando el lenguaje se les va a hacer un poco más fácil porque no es no es lo mismo aprender un un framework digamos de de entrada digamos no conociendo el lenguaje de de base de ese framework que sí conociéndolo ¿No? Entonces es 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 importante que adquiramos las habilidades necesarias de Javascript para que ustedes puedan dominar eso hablemos un poco de Javascript en el lado del cliente ¿Sí? En el contexto de los navegadores web ¿Sí? Javascript nos permite interactuar con el DOM ¿Sí? El modelo de objetos de documentos este y digamos podemos hacer varias cosas ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes a ver si se acuerdan qué cosas podemos hacer con Javascript modificar el DOM por ejemplo cambiar un color cambiar un tamaño cambiar una letra validaciones a través del DOM modificar el documento claro modificar el documento y otras crear elementos 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 crear elementos del HTML en Javascript también para también para modificar el DOM después bien agregar nuevos elementos agregarle agregarle una clase a un elemento en el HTML una nueva clase cambiar una clase de estilo bien bueno bien todas todas estas esto que hemos mencionado ¿Sí? corresponden a digamos el uso de Javascript a través de la API DOM para modificar digamos cuestiones que tienen que ver tanto como el documento ¿Sí? lo que sería la página web ¿Sí? como también podemos usar Javascript para acceder a determinadas propiedades de los objetos del navegador ¿Sí? el objeto window el objeto navigator ¿Sí? el navegador también ofrece ¿Sí? un modelo de objetos ¿Sí? que se llama BOM con B larga no sé si lo escucharon ¿Sí? que nos provee ciertos ciertos objetos a los cuales nosotros podemos acceder y podemos obtener digamos información de esos objetos por ejemplo hay un objeto navigator hay un objeto para la pantalla para que nosotros sepamos cuál es la pantalla que está el tamaño de la pantalla que está usando el el usuario ¿Sí? cuál es cuál es el tamaño de pantalla disponible ¿Sí? que es diferente a la resolución de la pantalla con qué navegador accede cuál es su historial ¿Sí? toda esa información también puede ser accedida por medio de Javascript ¿Sí? a través de la API del navegador ¿Sí? otra cosa que podemos hacer es también acceder a las APIs que nos provee HTML5 ¿Sí? nosotros no vamos a interactuar mucho digamos con esas con esas APIs pero HTML5 dispone de APIs de diferentes con diferentes objetivos por ejemplo tiene una API para todo lo que tiene que ver con gráficos lo que se llaman las canvas ¿Sí? tiene APIs para trabajar todo lo que es geolocalización este APIs para trabajar sockets en el lado del cliente que son los web sockets este bueno diferentes diferentes cosas que nos provee digamos HTML5 y el navegador donde nosotros podemos utilizar Javascript para poder acceder y usar digamos esas esas características que son fundamentales en en la web digamos hoy hoy en día ¿Y qué es el DOM? A ver alguien que me pueda decir qué es el DOM era una sigla que significaba modelo objeto documento objeto modelo ahí sale en la pantalla sí modelo de objetos documentos en la pantalla claro igual tiene Windows la ordenación profe ahí está todo relacionado con todo o sea con como no sé accede a un a un H1 y puede verle los hijos los padres desde ese H1 todo bien bueno pero digamos si tenemos que explicar en una entrevista de trabajo qué es el DOM que cómo cómo ustedes lo digamos lo dirían o sea si vamos a una entrevista de trabajo que nos piden sí a ver el documento principal de la página ¿puedes hacer? no 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 sería a ver representa sí podemos decir que representa ¿sí? representa el el modelo de de objetos que hay en la página ¿no? pero básicamente el DOM es una interfaz de programación es una API ¿sí? DOM es una API una interfaz de programación ¿sí? para documentos de marcado ¿sí? como son HTML o XML ¿sí? lo que hace DOM es definir una estructura de árbol ¿sí? que va a trabajar en memoria ¿sí? cuando hablo de memoria en memoria principal ¿sí? apenas ustedes cargan una página ¿sí? acceden a una página esa página servida por el por el servidor digamos ¿sí? y esa página llega al navegador digamos lo primero que hace el navegador es crear el DOM y una vez que crea el DOM renderiza en pantalla los elementos ¿sí? ustedes ven los elementos por pantalla toda la información por pantalla pero en memoria el navegador está está manteniendo una estructura de árbol ¿sí? para representar toda esa información en memoria y cuando nosotros queremos cambiar un elemento accedemos a esa estructura a partir de DOM que es una interfaz de programación y modificamos esa estructura por ejemplo le modificamos un elemento un atributo de un elemento sacamos un elemento ponemos otro ¿sí? agregamos un hijo un nodo ¿sí? cada vez que manipulamos esa estructura de memoria el navegador digamos detecta que hay cambios en esa estructura y manda a renderizar a pantalla ¿sí? lo que los cambios que se produjeron ¿sí? por ejemplo si sí perdón y esa esa estructura ya es una plantilla ya está predeterminada ¿o se crea cuando ingresa a memoria? se crea cuando cuando recibe la página cuando recibe todo el HTML el navegador recibe el HTML y va construyendo en memoria esa estructura de árbol ¿sí? que representa la página ¿sí? podríamos decir que el DOM es una API para la interfaz gráfica sí 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 es una API ¿sí? para documentos HTML ¿sí? también sirve para XML pero bueno en el contexto que estamos nosotros sería una API para poder manipular ¿sí? y acceder a los elementos HTML de un documento profe disculpe le hago una pausa se olvidó de poner para grabar recorda yo sí espera creo que puse en YouTube está grabando para YouTube sí está grabando en YouTube perdón sí eliminé la grabación de Zoom que la tengo por defecto pero está grabando en YouTube ¿sí? profe sí sí profe sí cuando se hace una modificación ¿sí? y se renderiza la página ¿se renderiza la página completa o se renderiza solamente la parte la parte del que modificamos nada más? no, no solamente lo que modificamos solamente lo que modificamos si por ejemplo nosotros agregamos en un nodo del árbol agregamos un nuevo elemento por ejemplo el nodo era un div y agregamos dentro de ese div un párrafo supongamos un p un elemento p bueno lo que hace digamos el navegador es detectar que se agregó ese ese nodo ese elemento y lo que hace es renderizar en la página solamente la porción de ese párrafo ¿sí? por supuesto que tiene que dibujar todo de nuevo ¿sí? porque en la página lo tiene que hacer de nuevo pero digamos de alguna manera no tiene que procesar todo el árbol completo sino que procesa solamente el nodo que fue agregado claro los cambios digamos los plasmas los cambios sí exacto entonces por un lado ¿sí? Javascript entonces nos permite un mecanismo de acceso y manipulación ¿sí? de esa estructura por medio digamos de digamos por medio del DOM ¿sí? y por otro lado ¿sí? podemos también manipular el conjunto de APIs de HTML5 como son la geolocalización el tema del gráfico los canvas drag and drop también desde HTML5 tenemos disponible el drag and drop ¿saben lo que es el drag and drop? no ¿no? el drag and drop es el agarrar y soltar es cuando uno agarra un elemento lo mueve con el mouse y lo lleva a otro lado y eso produce eventos en donde uno puede manipular ¿no? este seguramente en algún momento lo han usado en alguna interfaz ¿sí? para ciertas para ciertas cosas es digamos está muy piola el hecho de por ejemplo las lo que son las las páginas como Gmail para subir este para subir un documento o para juntar un anexo un documento si ustedes se fijan pueden agarrar desde un lado un archivo y soltarlo en el área en el área determinada para poder digamos este subir el subir el archivo bueno eso es drag and drop ¿sí? agarran un coso y lo sueltan o lo tiran en esa área ¿sí? ese es un es un drag and drop un ejemplo bueno y también tenemos APIs para Websocket como les dije yo los WebWorker todo lo que es el almacenamiento local que se llama el Local Storage ¿sí? que es digamos algo también muy importante porque próximamente las cookies van a van a estar obsoletas ya hay digamos un consenso de que las cookies tienen que desaparecer ¿sí? entonces si una página necesita guardar información de forma local ¿sí? lo va a tener que hacer con digamos el Local Storage bueno y también podemos mencionar que Javascript en el lado del cliente es un digamos es la base ¿sí? para todo lo que son diferentes librerías ¿sí? de de uso en el lado del cliente como son jQuery ¿sí? Dojo Ember o los frameworks ¿no? que ya habíamos mencionado como React Angular de web Sbet y todo eso bien ahora del lado del lado del servidor ¿sí? podemos decir hasta el momento en que apareció Node ¿sí? Node los servidores por lo general se escribían en lenguajes diferentes a Javascript ¿sí? los más utilizados eran php asp punto digamos este punto net ¿no? y algunos que otra y algunos que otro lenguaje eran los más los más utilizados ¿sí? hablando en general ¿sí? digamos para poder hacer que digamos un lenguaje de ese tipo ejecutara en el lado del servidor generalmente se necesitaba de una herramienta un programa ¿sí? que era lo que se conoce como un servidor web ¿sí? digamos los servidores web más conocidos digamos o el más conocido de todos es el servidor web apache ¿sí? que permite ejecutar digamos php en el lado del servidor ¿sí? pero hay digamos otros servidores web como is digamos para para punto net tenemos engine tomcat hay diferentes servidores web ¿sí? la novedad que trae Node.js ¿sí? consiste en permitir ¿sí? el desarrollo de un servidor web en el mismo lenguaje de javascript ¿sí? en el mismo en la misma programación la misma programación que nosotros hacemos en el lado del servidor ¿sí? lo vamos a ver esto cuando cuando veamos la unidad de Node.js ¿no? teniendo en cuenta que javascript digamos es digamos relativamente antiguo ¿sí? porque está desde los comienzos prácticamente de la web ¿sí? debemos preguntarnos por qué antes digamos no no existía la posibilidad digamos de desarrollar javascript en el lado del servidor ¿sí? la respuesta está relacionada con la forma de trabajar del servidor ¿sí? lo que son los servidores web como Apache trabajan generando un hilo de ejecución por cada petición que les llega ¿sí? ¿saben qué es un hilo de ejecución o un thread de ejecución? profe puede ser que javascript trabaja ¿tiene que ver con el asincronismo y todo eso? tiene que ver con el asincronismo ¿sí? pero digamos o sea como que puede realizar una tarea a la vez ¿sí? eso sería un hilo eso sería un hilo sí es un proceso es un proceso que corre de forma autónoma ¿sí? en digamos en una computadora ¿sí? y que va a necesitar digamos de los recursos de esa computadora para poder funcionar por ejemplo memoria CPU bases y y otras y otras cosas ¿no? digamos básicamente si vuelvo a retomar lo que dije Apache y otros servidores trabajan generando un hilo por cada petición o sea cada vez que alguien hacía un requerimiento bueno que hace un requerimiento de un recurso de una página en estos servidores ¿sí? este este servidor web crea ese hilo este thread y lo manda a ejecutar ¿sí? hasta que obtiene una respuesta y esa respuesta es la que le llega digamos al como es al navegador ¿sí? bueno Node viene a cambiar un poco este este paradigma digamos de de trabajo respecto a los a los hilos de ejecución y lo vamos a ver digamos este más más adelante ¿no? bueno avance alguna consultita ahora bueno acá acá les puse una una vista ¿sí? de digamos de recomendaciones ¿sí? respecto a dónde 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 obtener recursos de javascript ¿no? o con qué con qué digamos tomar como qué tomar como referencias para el mundo de javascript el ecosistema de javascript como les había dicho yo como referencia principal traten siempre de utilizar MDN ¿sí? que es la página de Mozilla que lleva digamos perfectamente todas las actualizaciones que se van haciendo digamos al lenguaje lo lleva bien documentado y es digamos bien ejemplificado y es una página muy muy seria en cuanto a todo lo que tiene que ver con tecnologías web ¿sí? especialmente las que digamos las que son estándar ¿sí? o las que están estandarizadas por la W3C ¿sí? que es el consorcio digamos de la web ¿no? y después después buscar algunas otras algunas otras referencias ¿sí? este como listas ¿sí? es muy útil el tema de listas ¿sí? lo que son las listas awesome ¿sí? que mantienen también mucha información actualizada ¿sí? sobre los lenguajes ¿sí? algunos blogs digamos de referencia como Medium Depth ¿sí? blogs personales cuando hablo de blogs personales digamos algún referente de Javascript ¿sí? hay muchos referentes digamos este de Javascript este entonces buscar algunos algún blog que sea digamos este de referencia ¿sí? hecho JS ¿sí? Reddit ¿sí? y por supuesto también participar en comunidades o canales de YouTube ¿sí? son muy buenas opciones para digamos aprender digamos este todo lo relacionado a Javascript y a la web en general ¿no? o a todo a todo lo que tiene que ver con programación en la web o para la web hablemos de algo que es bastante importante que es ECMAScript ¿sí? les hago una pregunta ¿sí? porque seguramente habrán escuchado hablar un poco de ECMAScript y yo les pregunto ¿Javascript y ECMAScript son la misma cosa? ¿ustedes qué dicen? no ¿cuál es una no 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 es una actualización de Javascript no ECMAS ECMAScript es una estandarización son normas de estandarizaciones exactamente sí acá bueno justo en la en la diápolo dice es una especificación del lenguaje de script para el navegador ¿qué quiere decir? que sea una especificación ¿reglas? es reglas exactamente reglas protocolos ¿sí? es también como dijo el compañero una estandarización las reglas de alguna manera estandarizan más cuando esas reglas son publicadas por una organización internacional como es ECMAS International ¿sí? entonces ellas ponen digamos acuerdan digamos estas organizaciones acuerdan dan consenso sobre qué cosas deben ir mejorándose ¿sí? en el lenguaje para que después los proveedores cuando hablo de un proveedor hablo de digamos quien quien realiza un o quien desarrolla un navegador web ¿sí? para que después los fabricantes de los de los navegadores digamos puedan implementar ¿sí? un lenguaje de script ¿sí? que cumpla con esas reglas ¿sí? JavaScript es el lenguaje de facto ¿sí? que digamos implementan los navegadores para cumplir con ECMAScript ¿sí? entonces ECMAScript es una especificación del lenguaje y JavaScript es el lenguaje de facto muchas veces nos van a digamos se van a encontrar que digamos la gente habla de forma este digamos este habla digamos con los dos términos de forma indistinta ¿sí? te habla de ECMAScript y te habla de JavaScript bueno no hay tanto problema ¿sí? digamos o hacen referencia a ECMAScript como el lenguaje pero digamos ustedes sepan que eso es una especificación del lenguaje no es un lenguaje en sí mismo ¿sí? pero pero las personas que hacen el JavaScript no pueden salirse obligatoriamente de las restricciones digamos así de lo que pone el ECMAScript claro a ver lo que indique es lo ideal lo ideal es que siempre digamos vayan llevando todas las las especificaciones de ECMAScript lo que lo que sucede es que cada empresa también hace investigaciones o también hace digamos este tiene digamos determinados avances propios que muchas veces no son o digamos este o no están digamos estandarizados ¿sí? entonces muchas veces lanzan esas esas mejoras ¿sí? esas nuevas versiones sin que realmente se haya estandarizado en ECMAScript porque ECMAScript tiene otros tiempos los tiempos que tiene una empresa de desarrollo son muchos más rápidos que los que tiene una organización que tiene que consensuar con todos los digamos este con todos los sectores ¿no? con empresas usuarios bueno con todos los que componen digamos esa organización entonces los tiempos son diferentes y muchas veces los proveedores digamos van sacando mejoras ¿sí? que digamos no están en ECMAScript ¿sí? y si uno hace uso como desarrollador de esas mejoras lo más probable es que ande en ese navegador pero que no ande en los otros ¿sí? de todas maneras no es lo más lo más problemático no es digamos el tema de mejoras ¿sí? respecto a algo que no esté en el ECMAScript sino lo más problemático es que el navegador no implemente cosas que sí están en el ECMAScript eso sí es digamos un problema mayor ¿por qué? y porque yo estoy haciendo programando desarrollando en base al estándar y resulta que me funciona en un navegador me funciona en otro pero en un tercer navegador no me funciona porque ese navegador todavía no implementa esa característica ¿sí? entonces eso sería por así decir lo más problemático ¿sí? por lo general los 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 navegadores ¿sí? este van llevando digamos las actualizaciones más importantes las van llevando al día ¿sí? pero bueno uno tiene que saber ¿sí? y por eso por eso es tan importante cuando desarrollamos todo el aspecto del testeo ¿sí? porque este digamos no sabemos realmente si algo que programamos va a estar digamos va a ser digamos este lo que se conoce como crossbrowser o sea si va a ser compatible con todos los navegadores posibles o todas las versiones digamos posibles de los distintos navegadores ¿sí? porque sabemos que los usuarios digamos eligen varios navegadores pero a su vez cada usuario puede tener diferentes versiones de navegador ¿sí? porque a lo mejor están usando un sistema operativo más antiguo porque a lo mejor prefieren usar una versión más antigua de un navegador bueno este digamos si nosotros queremos llegar digamos a la máxima compatibilidad bueno hay que tratar de siempre tratar de respetar los estándares tratar de ir a lo seguro exactamente porque si por ahí a lo mejor utilizar una nueva característica del navegador nos hace más fácil el desarrollo o nos permite hacer una cosa mucho más bonita o lo que sea pero a lo mejor solamente lo van a ver quienes accedan en esa versión del navegador y todos los demás les va a funcionar no les va a funcionar digamos bueno hay que pensar eso hay que pensar bueno esta organización va lanzando por así decir versiones de esa especificación hoy en día la última versión creo que es ECMAScript 2023 me parece no estoy no estoy digamos seguro ¿sí? que se corresponde con lo que se llama la versión 11 creo 10 o 11 no me acuerdo de todas maneras sí va por la 11 va por la 11 sí de todas maneras en esta serie de versiones que se han ido sacando digamos en el tiempo hay una versión de ECMAScript que es la ECMAScript 6 ¿sí? o lo que se llama también ECMAScript 2015 que de alguna manera hizo digamos un una digamos un salto en cuanto a las capacidades del lenguaje ¿sí? y es la la versión que nosotros tomamos de referencia para aprender las cosas que se han ido agregando a partir de esa versión ¿sí? por ejemplo se han ido en esa versión se agregaron diferentes ámbitos de bloques para las variables y constantes se agregó la capacidad de digamos de usar funciones flechas rasgos orientados a objetos soporte para módulos ¿sí? muchas cosas importantes funciones arrows o funciones flechas ¿no? este bueno muchas cosas importantes que se utilizan ¿sí? en el día a día y que se dieron a partir de esta versión todo lo que son las promesas que ya vamos a ver ¿sí? todo eso se agregó a partir de esta versión y es entonces una versión que nosotros tomamos como referencia digamos para digamos este para digamos cosas digamos importantes en el lenguaje ¿sí? bueno acá también está dentro de ECMAScript si se fijan hay unas flechitas digamos que digamos van a digamos a los diferentes proveedores ¿sí? que son por ejemplo en el caso de Google su motor V8 de Javascript en el caso de Mozilla de SpiderMonkey en el caso de Microsoft Chakra y así sucesivamente entonces es lo que se conoce como motor de Javascript cuando ustedes cuando ustedes digamos escuchen digamos este y escuchen la palabra la palabra motor de Javascript básicamente es el núcleo el núcleo de de la de la versión que desarrolla un determinado proveedor para Javascript ¿sí? bueno fíjense acá algunas características ejemplos ¿no? de características de Javascript 6 ¿sí? por ejemplo acá arriba a la derecha digamos ¿qué es lo que hace este código de arriba a la derecha? a ver este código de arriba a la derecha que usa el mapa cada uno de los índices del arreglo cada uno de los elementos del arreglo ¿sí? multiplica el valor de cada uno de los elementos del arreglo devolviéndonos un array con los con los valores de los elementos duplicados bueno a la izquierda digamos está la nueva forma o cómo se puede llegar a hacer ¿sí? a partir de Javascript 6 utilizando una función flecha una arrow function ¿sí? fíjense digamos las arrow functions ¿sí? son funciones y digamos clásicas de Javascript que nos permiten por así decir tener una una sintaxis más corta y más legible ¿sí? digamos las funciones flecha agregan una nueva funcionabilidad al lenguaje no más que todo es una lo que se conoce como un azúcar sintáctico del lenguaje ¿sí? nos provee una forma diferente de hacer algo que ya se podía hacer ¿sí? como es el caso de la derecha ¿sí? pero de una forma digamos mucho más amigable más legible porque acá es mucho si yo leo un código a la izquierda como se puede una fórmula claro exactamente ¿sí? otra por ejemplo otro ejemplo de acá el segundo ejemplo a la derecha esta es una forma de digamos de asignar digamos valores de un objeto o propiedades de un objeto a variables ¿sí? si yo tenía un objeto trainer con varias propiedades y quería asignar esas propiedades ¿sí? a variables bueno tenía que hacer una asignación por línea ¿sí? digamos ahora tenemos lo que se llama la desestructuración que nos permite ¿sí? hacer esta asignación de múltiples digamos de múltiples propiedades en una única línea ¿sí? Profe si si trainer tuviera más a ver ya uno traten se acuerden de habilitan para hablar y después habilitan porque quedan muchos después micrófonos abiertos sí sigue Alejandro sí si trainer tuviera más de dos propiedades en name y en surname ¿qué asignaría solamente las primeras dos? en el ejemplo en la izquierda sí sí solamente name y su main ¿sí? y fíjate que para que pueda asignarlo hay que usar el mismo hay que usar el mismo nombre exacto hay que usar variables con el mismo nombre ¿sí? si no no lo puede hacer ¿sí? son atajos solo que se conoce como un atajo ¿sí? si tenemos variables que tienen que tener otro nombre y bueno tendré que hacerlo como la fórmula derecha ¿sí? pero uno era bueno la verdad que sí y demás estas operaciones de estar asignando propiedades a variables es muy frecuente muy muy frecuente entonces hacer esto realmente digamos simplifica ¿sí? este la sintaxis nos ahorra tiempo y demás ¿sí? bueno y acá abajo también lo mismo otro ejemplo de uso de función fetch ¿sí? ¿qué hace setInterval? a ver pregunto ejecuta en intervalos de tiempo ejecuta ejecuta una función una vez o varias veces varias veces según el tiempo según este tiempo que nosotros pasemos que está en ¿en qué unidad está este tiempo de acá? estos mil milisegundos 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 o sea que esta función ejecutaría cada un segundo ¿y cómo y cómo puedo yo parar digamos hacer que pare de ejecutar digamos esta función si yo quisiera sacándole el más más profe no 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 este más más lo único que hace es incrementar un valor de esta variable h ¿sí? ¿y haciendo una condición profe usando un while no 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 se puso un break no no hay que usar una una función lo que si yo quisiera crear interval tenemos que si yo quisiera si yo sé que en algún momento tengo que parar la ejecución de esta función ¿sí? lo que tengo que hacer es obtener un identificador de la llamada hacer interval ¿sí? eso me devuelve por así decir un ID digamos de del intervalo y después puedo usar una función crear interval para decirle que elimine ese ese timer ¿no? estos son funciones de timer hay dos funciones de timer set interval y hay otra más set time out ¿no? set time out bien que esa función ejecuta una sola vez ¿sí? la función específico una sola función con un determinado tiempo de retardo entonces yo puedo decir bueno mande ejecutar esta función después de un segundo después de dos segundos y así se sucede pero lo ejecuta una sola vez bien bien hablemos un poco de los transpiladores transpiladores ¿qué es un transpilador? bueno básicamente es un compilador ¿sí? que lo que hace es traducir de un lenguaje a otro se le dice transpilador porque generalmente ¿sí? el transpilador digamos convierte un lenguaje en una digamos en una versión diferente del mismo lenguaje por eso se le dice transpilador pero básicamente es como un compilador ¿sí? o sea la esencia la esencia es la misma ¿sí? bueno la sintaxis de Javascript no se adapta a la necesidad de todos ¿sí? ¿por qué? bueno porque Javascript tiene características propias digamos que se adquirieron digamos cuando Javascript se desarrolló ¿sí? ¿ustedes sabían que Javascript se desarrolló en cinco días? no le creo muy corto tiempo sí algo así no se cree como 10 pero sí poco tiempo una persona que trabajaba en Nescape Navigator ¿sí? al principio no estaba pensado como un lenguaje de programación ¿puede ser? exacto bueno sí en parte sí porque a ver sí como un lenguaje de programación pero en donde en donde el límite el contexto para uso de ese de ese lenguaje era muy muy acotado o sea sí estaba pensado como un lenguaje de programación porque siempre lo fue digamos no es un lenguaje Javascript nunca nació como un lenguaje de marcado o un lenguaje de estilo digamos sí sí nació siempre como un lenguaje de programación o sea siempre tuvo las características de un lenguaje de programación ¿no? estructuras de control ¿sí? este variables ámbitos y todo lo que define digamos un lenguaje de programación pero el lenguaje surge de digamos de un una necesidad que tenía en su tiempo la empresa Nescape Navigator ¿sí? Nescape Navigator no sé si lo recuerdan pero era el el que dominaba el mercado los principios de los principios de internet ¿sí? es más en un momento sale Nescape tenía supongamos el 90 y pico por ciento del mercado todo el mundo usaba Nescape Navigator y después sale una versión de Windows creo que fue Windows 95 puede ser creo que sí 95 con el mismo Windows 95 se incluye Internet Explorer entonces la gente empezó a usar Internet Explorer ¿no? y empezó digamos a escalar digamos posiciones Internet Explorer y digamos hasta que en un momento estaban ahí a la par ¿sí? Internet Explorer estaba basado en Nescape supuestamente ¿no? no no Microsoft incluso este desarrolla para Internet Explorer lo que es su versión de Javascript que se llama Jscript ¿sí? Jscript ustedes ven digamos buscan por ahí historia de Javascript van a encontrar que Microsoft la versión de Javascript de Microsoft se llamaba Jscript ¿sí? Explorer eh Nescape lo hizo juicio Explorer si si no no tanto por eso fíjense que puede haber puede ser que haya puede sí exacto ahí está más que todo el tema del monopolio ahí les comento digamos o sea en esos años se produce lo que se llama la guerra de navegadores ¿sí? porque el primer sistema operativo ¿no? claro el problema se da básicamente en que como digamos digamos todo el mundo usaba Windows ¿sí? y Windows ya traía digamos Internet Explorer entonces Nescape Navigator dice digamos no digamos la competencia es injusta porque digamos Internet Explorer ya está ahí listo para usar y Nescape Navigator había que bajarlo instalarlo ¿sí? entonces era era muy injusto la competencia entonces le hace un juicio ¿sí? en donde Internet Explorer pierde el juicio pero solamente en Europa digamos solamente en Europa en todo el resto del mundo no entonces en Europa las versiones europeas de Windows por ejemplo no traen el navegador digamos ya instalado en el sistema operativo uno lo tiene que bajar tiene que tiene que accederlo digamos y bajarlo si quiere usarlo ¿sí? bueno la verdad que hubo una guerra ahí el tema de el tema de los juicios y el que el que al final gana es Internet Explorer ¿sí? Internet Explorer por más que pierde el juicio y demás este gana esa esa guerra y se ¿cómo es? y se me por ahí el tema de los ruidos de los de los micrófonos me desconcentro eh les decía Internet Explorer gana esa guerra y queda digamos como el mayoritario ¿sí? el como es el el navegador de más uso hasta que después sale Firefox y le saca una cuota de mercado y después sale Chrome y bueno ya va ganando digamos y ya se hace digamos un poco más más equitativo si bien si bien Chrome digamos este este digamos hoy en día todavía domina un poco el mercado ¿no? pero bueno el el lenguaje de Javascript surge eh surge en esta guerra de navegadores eh allá por los noventa y pico ¿sí? este eh ante la necesidad de digamos de poder darle a los programadores ¿sí? eh herramientas para poder desarrollar cosas un poco más complejas entonces eh Nescape le pide a un desarrollador interno que tenía le pide que cree un lenguaje ¿sí? de script digamos para el navegador y bueno esta persona lo hace en cinco días ¿sí? bueno y es por eso que el lenguaje digamos como base tiene un montón de características medias raras ¿sí? porque él lo desarrolla con ciertas características y tiene algunas cosas raras digamos que salen de lo normal digamos respecto a cualquier otro lenguaje de programación y ustedes se pueden ir chocando digamos con 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 esas cosas a medida que que programan ¿sí? pero bueno de a partir de ahí por supuesto que fue evolucionando ¿sí? se fue estandarizando ¿sí? como vimos con ECMAScript y todo lo demás y bueno eso digamos fue avanzando ¿sí? pero volviendo a lo que al tema del transpilador ¿sí? habíamos dicho que Javascript no se adapta a las necesidades de todos ¿sí? por ejemplo digamos Javascript es un lenguaje de tipado digamos dinámico ¿sí? y débil ¿sí? entonces para grandes desarrollos ¿sí? esas características por ahí algunas veces no son las más deseables ¿sí? porque si queremos digamos hacer que nuestra aplicación sea más segura digamos esté mejor desarrollada y que pueda digamos escalar digamos de forma más controlada muchas veces tratamos de optar por lenguajes que sean más estrictos en ese sentido ¿sí? entonces ¿qué es lo que qué es lo que surge? bueno surgen digamos variaciones por así decir del lenguaje que adquieren esas capacidades que no tiene digamos Javascript digamos de forma nativa ¿sí? y entonces surgieron Babel Dart TypeScript y muchos otros lenguajes con diferentes capacidades ¿sí? que no tenía Javascript pero en donde el navegador solamente solamente sabe ejecutar Javascript el común el clásico con lo cual requiere que digamos si nosotros programamos en estos lenguajes ¿sí? nosotros convirtamos ¿sí? ese fuente ¿sí? en Javascript clásico bueno y ahí está el proceso del transpirador convertir un programa hecho en TypeScript digamos a su versión correspondiente de Javascript TypeScript es hoy en día ¿sí? el lenguaje digamos por así decir es un super lenguaje es lo que se llama un super lenguaje que es digamos el más utilizado ¿sí? en proyectos de de Javascript ¿sí? porque tiene algunas características entre ellas todo lo que tiene que ver con digamos ser un programar con tipado fuerte ¿sí? acá fíjense está una una diapo digamos respecto al TypeScript y bueno tiene varias cosas ¿no? pero bueno lo que más lo que más resalta o por lo que más se usa es el tema del tipado fuerte ¿sí? estos lenguajes se les saben llamar super lenguajes porque en realidad digamos uno puede hacer con ellos todo lo que es Javascript ¿sí? más el agregado de ciertas características o sea soporta Javascript completamente más lo que provee este nuevo lenguaje este nuevo lenguaje en el caso de Javascript ¿sí? tipado fuerte interfaces ¿sí? ya van a ver que desde ECMAScript 6 hay un soporte a orientación a objetos si bien el lenguaje no es orientado a objetos si permite digamos que podamos definir digamos clases objetos y demás pero por ejemplo en Javascript no podemos definir interfaces bueno con Tyscript si podemos digamos definir interfaces o lo que se llaman los genéricos estructuras de datos genéricas bueno también da soporte a genéricos y algunas otras cosas más y para que algo que digamos está programado en Tyscript digamos pueda ejecutarse tiene que compilarse a Javascript otra característica de estos lenguajes es que generalmente al momento de hacer la conversión al momento de compilar o transpilar ¿sí? generan un código Javascript digamos compatible con versiones anteriores a Xmascript 6 ¿sí? y ese es otro de los motivos por los cuales también se usan muchos estos super lenguajes ¿sí? porque yo puedo digamos programar cosas que con características de Xmascript 6 y que eso al compilarse ¿sí? se refleje en un código ¿sí? que digamos no use cosas de Xmascript 6 por lo tanto navegadores más antiguos puedan interpretarlo correctamente ¿sí? o sea tiene esta cuestión también de poder generar código que sea más compatible para navegadores o para versiones de navegadores más antiguos ¿sí? ese es otro de los rasgos del porqué del uso de estos de estos super lenguajes ¿sí? ¿y el transpilador es el mismo IDE o cuál es? es una herramienta no baja una herramienta que es un transpilador ¿sí? como como si fuera el compilador de C ¿sí? una herramienta ¿sí? generalmente fíjense acá acá yo les les doy un ejemplo ¿no? entonces si yo quiero TypeScript si quiero programar en TypeScript yo puedo instalar en mi proyecto TypeScript entonces acá NPM me permite instalar TypeScript como si fuera una librería ¿sí? pero no es una no es solamente una librería es una herramienta también o sea el transpilador es una herramienta esa herramienta se puede ejecutar por línea de comandos ¿sí? por ejemplo como está acá entonces yo puedo compilar este archivo que tiene código TypeScript fíjense que el archivo de TypeScript tiene extensión .ts esa es la la extensión por defecto que se utiliza para TypeScript ¿sí? para JavaScript nosotros utilizamos por lo general JS para TypeScript se utiliza TS yo puedo compilar un archivo ¿sí? TypeScript con esta herramienta con este transpilador y eso me va a generar un archivo JavaScript y acá tienen un ejemplo de un código en TypeScript no hay mucha diferencia con respecto a JavaScript no es una sintaxis totalmente nueva es un JavaScript con algunas características que no están en el estándar o que no están en el vainilla ¿sí? por ejemplo esto de acá fíjense como digamos declara una variable ¿sí? en este caso declara que la variable name va a ser de tipo string ¿sí? y le asigna un valor de string en JavaScript no es necesario declarar que una variable va a ser de un determinado tipo ¿por qué? porque JavaScript ¿sí? es de tipado débil ¿sí? pero como TypeScript es de tipado fuerte obliga a que cada variable que nosotros declaramos ¿sí? se le declare el tipo ¿para qué? y ¿para qué se declara digamos digamos ¿por qué es útil declarar un tipo al momento de declarar una variable? a ver si alguien me puede decir porque si necesitamos que ponga un nombre uno debe poner un número o al revés perfecto para evitar que se pongan otros tipos para evitar problemas en el runtime o sea los problemas cuando se se tipado fuerte los agarra en la compilación ¿o no? exactamente hay ciertos errores que se pueden detectar al momento de compilar y que van a evitar que se produzcan en tiempo de ejecución ¿sí? hay una mezcla de lo que dijeron ¿sí? o sea nos permite que se puedan detectar errores en tiempo de compilación o sea antes de que se ejecute ¿sí? para que después tengamos menos problemas o menos errores en tiempo de ejecución ¿sí? además de que el hecho de que el compilador sepa de qué tipo es una determinada variable le va a permitir también hacer ciertas optimizaciones al momento de interpretar el código ¿sí? eso también ayuda digamos en cierta en generar un código de máquina más eficiente ¿sí? porque tiene más información para poder hacer ¿sí? como no tener que hacer tantas verificaciones ¿no? al tener un tipo no tener que hacer tantas verificaciones o tantas tantos métodos para identificar algo también 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 yo puedo estar digamos si yo si yo tengo tipado mi código y digamos yo puedo tener una función que recibe una variable que sé que es de un determinado tipo ¿sí? entonces puedo manejarla digamos de forma más segura en cambio cuando yo tengo una función en donde estoy recibiendo una variable y no tiene declarado el tipo muchas veces tengo que empezar a hacer controles es decir bueno si es si es un entero hacer esto si si es un string decir que tal generar tal error ¿sí? este bueno también me ayuda ¿sí? también me ayuda a reducir los controles que necesito hacer también en mi programa ¿sí? eso también también es una ventaja hay hay varias ventajas entonces referidas al hecho de de como es este digamos de el agregado de tipos ¿sí? este quiere decir que los lenguajes son mejores los lenguajes de tipado fuerte que los débiles no no es así cada uno tiene sus pros y sus contras ¿sí? este eso es digamos eso lleva digamos un un análisis mayor que quizás digamos este de lo que podamos nosotros dar acá en clase pero fíjense fíjense que la programación independientemente de estos de estos de esta forma de declarar variables y de algunas cosas que se pueden agregar que como dijimos interfaces genéricos y otras cosas más la programación sigue siendo javascript o sea la sintaxis sigue siendo javascript con lo cual aprender typescript no es muy difícil ¿sí? o sea solamente tenemos que aprender las características propias que agrega esa ese ese lenguaje ¿sí? lo mismo para babel dart coffee script y algunos otros más que andan por ahí ¿sí? otras herramientas que nos van a hacer nuestros proyectos de javascript ¿sí? lo que son los linters ¿sí? o los pretters o formateadores de código ¿sí? no sé si ya han usado algunos ustedes han algún usado algún pretter algún linter el pretter está en el Visual Studio Code ¿no? por ejemplo como extensión como extensión exacto y en los linters también los linters digamos son también herramientas que son para desarrollo todo esto esto son herramientas para desarrollo ¿sí? no son para ejecución ¿sí? generalmente Visual Code y algunos otros editores permiten bajar estas herramientas ¿sí? vincularlas en el propio editor a través de una extensión a través de de un paquete o dependiendo de cómo se llame cada herramienta que ustedes usen ¿sí? los pretters básicamente se enfocan en tratar de digamos de resaltar todo todo lo que hace a la a la sintaxis ¿sí? hacer que digamos este que como es que luzca bonito el código ¿sí? que sea más agradable ¿sí? el editor digamos que resalte palabras claves este que resalten funciones métodos y todo todo lo que nosotros digamos generalmente hacemos en en la digamos cuando programamos ¿no? y los linter ¿sí? los linter son herramientas ¿sí? más digamos más que tienen otro objetivo distinto ¿sí? que es más para mantener la coherencia del código ¿sí? el código que el código que escribimos es muy importante que sea coherente en el largo plazo ¿sí? más si trabajamos en un equipo de desarrollo ¿sí? ¿por qué? y bueno porque mientras más coherente sea va a ser más fácil para que este código se pueda compartir para que alguien lo pueda entender ¿sí? alguien de otro equipo lo pueda entender lo pueda modificar todo lo demás entonces las las empresas cuando digamos forman los equipos de desarrollo ¿sí? generalmente tienen una guía un protocolo de digamos de cosas que se deben cumplir ¿sí? de cómo digamos de cómo codificar de cómo desarrollar ¿sí? el linter me ayuda ¿sí? en el mismo editor a digamos seguir esa esa coherencia seguir esas reglas ¿sí? entonces yo puedo programar en un linter por ejemplo algo digamos así como muy muy básico del linter por ejemplo yo puedo definir cuántas caracteres quiero que sean los tabulados digamos en el código fuente ¿sí? vieron que a algunos les gusta que el código esté más tabulado otros menos tabulado por ejemplo hay gente que le gusta que la tabulación sea de cuatro espacios hay otra gente que dice no no quiero tanta tabulación porque cuando son códigos muy extensos una función muy extensa que tiene código muy anudado se me va digamos del margen derecho entonces me genera muchas líneas entonces prefieren usar código que tenga menos tabulación que tenga una tabulación de uno o dos espacios ¿sí? pero hay gente que no hay gente que le gusta dice que digamos con poca tabulación no se alcanza a ver la diferencia ¿sí? entonces algo tan básico como la tabulación puede ser digamos escrito en una regla en un linter para decir ese linter va a estar constantemente chequeando tu código y cuando vea que tu código no respeta digamos la cantidad de espacios en la tabulación te va a decir esta línea está mal ¿sí? no porque no porque esa línea no ejecute bien el código sino porque no respeta la coherencia del código ¿sí? porque no respeta las guías de implementación las guías de cómo escribir digamos el código o el consenso que se va a tomar dentro del equipo de cómo debe ser escrito ese código ¿sí? así como les dije respecto a digamos cuántos caracteres puede tener una tabulación hay un montón de cosas que se pueden configurar respecto a un linter por ejemplo si el punto y coma va a ser obligatorio o no ustedes saben que Javascript uno puede escribir una sentencia y puede poner opcionalmente el punto y coma ¿sabían? Sí, mi profe Sí, bueno bueno hay gente que claro hay gente que digamos no no le hace diferencia que vea el punto y coma o no ¿sí? pero hay gente que hay gente o equipos que pueden llegar a decidir no, mirá tenemos que tener siempre el punto y coma independientemente de digamos de que sea opcional o no hay que mantenerlo siempre porque el punto y coma digamos permite que digamos se puedan digamos incluir errores innecesarios o que digamos se puedan escribir más de una sentencia por línea bueno o alguna otra característica que está relacionada al punto y coma entonces podrían decidir digamos de que o el consenso podría ser que todas las líneas de código usen punticoma entonces eso puede estar como una regla en el linter ¿sí? por lo general ¿sí? este eh los linter ya vienen con una con una con una configuración digamos muy aceptada ¿sí? en el digamos por por la comunidad de Javascript pero bueno generalmente también se configuran a partir de lo que de lo que se define digamos este por consenso o en el proyecto ¿sí, Pablo? Profe, ¿vamos a implementar el linter en el proyecto? cada uno el que quiera lo va a poder instalar y usar digamos ¿sí? o sea que no es obligatorio no, no es obligatorio porque como como mencioné es una herramienta de desarrollo o sea que yo 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 ni me entero ni me entero si vos lo usás o no lo usás ¿entendés? o sea el linter te sirve a vos en el editor para respetar determinada coherencia en el código ¿sí? yo me puedo dar cuenta por supuesto si el código más o menos es coherente o no pero digamos no es algo que yo pueda saber si usaste o no un linter es bueno que ustedes lo agreguen para poder saber y para poder ayudarse con esas herramientas porque el linter te ayuda a vos como desarrollador a llevar una determinada una determinada coherencia ¿cómo? claro que si trabajamos en equipo sí se puede usar sí 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 pero es bueno también que ustedes lo usen de forma particular para ir teniendo una coherencia ustedes ¿no? claro para promocionar ¿no? no es un desastre sí no para acostumbrarse a ese tipo de herramientas siempre es bueno digamos digamos es digamos este si en algún momento vos vas a una entrevista o algo te pueden llegar usted conoce el linter usted ha utilizado bueno es lo mismo ya tener una experiencia con un linter que no tenerla digamos o sea es importante que ustedes las agreguen a sus proyectos a sus códigos y además para que les facilite un poco también el desarrollo ¿sí? o sea no no es algo que ustedes tengan que digamos este aprender digamos o que les insuma mucho tiempo de aprender o sea es básicamente digamos este instalarla ¿sí? y empezar a utilizarla en los proyectos y se van a dar cuenta cuando el linter les resuelve les diga que hay algo mal digamos ustedes se van a dar cuenta de a ver qué es lo que le está diciendo ¿sí? ah mira me está pidiendo que haga esto o lo tengo que hacer de esta forma ¿sí? bueno este es bueno que ustedes lo lo aprendan lo usen ¿sí? bueno otras herramientas que también pueden surgir o necesitar en proyectos de de Javascript ¿sí? este son los que se llaman Task Runners ¿sí? Task Runners estas herramientas ¿sí? fíjense que hablo de herramientas no de paquetes y librerías ¿sí? estas herramientas permiten digamos digamos este facilitar todas las tareas que se hacen en un desarrollo ¿sí? que se hacen de forma repetitiva nosotros podemos programarlas entre comillas porque no es no son herramientas de programación sino que permiten que quizás en un archivo de configuración nosotros programemos ciertas tareas digamos que se tienen que hacer digamos seguido en un proyecto y bueno nos facilitan un poco digamos la vida ¿no? por ejemplo nos permiten hacer limpieza de archivos temporales limpieza de carpetas ejecutar una compilación o transpilación de forma automática ¿sí? concatenar digamos archivos hacer la minificación y la obfuscación de código ¿saben lo que es la minificación la obfuscación de código? ¿qué es la minificación de código? es hacer que el código escute el menos espacio posible ¿no? exactamente ¿sí? hay minificadores que lo que hacen es digamos que el código fuente ¿sí? porque ustedes saben que cuando envían un recurso de javascript al navegador claro envía todo el texto claro envía todo el texto entonces ¿qué hace un minificador? y por ejemplo elimina comentario ¿sí? y empieza a achicar todo donde pueda digamos sacar líneas donde pueda sacar espacios en blanco bueno todo lo que pueda hacer para sacar digamos caracteres lo hace con lo cual ¿qué hace? hace que quizá un javascript que pesaba no sé 200k digamos pase a 100k digamos y ustedes dirán y bueno ¿para qué? y bueno para digamos que al momento de que tenga que transferir transfiere la mitad digamos ya hace que el código sea más digamos más liviano con lo cual llega más rápido el navegador ¿sí? ¿uno puede programar con un archivo minificado? no porque programar un archivo minificado es digamos muy complejo porque está todo pegado todo junto todo digamos es muy difícil de entender porque la minificación ¿qué es lo que hace también? por ejemplo reemplaza los nombres de las variables nosotros tenemos por ejemplo una variable que se llama contador de visitas ¿sí? y usamos esa contador de visitas en todo en todo el código bueno el minificador lo que dice es bueno en este contador de visitas le puedo llamar T ¿sí? la letra T y en todos los lugares donde aparece el contador de visita lo reemplaza con T con lo cual ahorra un montón de caracteres así lo hace con todas las variables con con un montón de expresiones que hay en el código fuente entonces programar con un archivo minificado digamos este es digamos muy complejo ¿sí? pero la minificación nosotros solamente la queremos para servir el archivo al navegador ¿sí? entonces ¿qué es lo que se hace? uno programa de forma normal con el código fuente normal y digamos generalmente cada vez que queremos publicar algo para probarlo o para ponerlo en producción digamos lo que hacemos es minificar en ese momento el código para que el servidor digamos este sirva el código minificado ¿sí? si tenemos que hacer esto cada vez que probamos algo y bueno es una tarea repetitiva bueno estas herramientas por ejemplo hacen que eso digamos se produzca por así decir de forma automática ¿sí? esa es la ventaja ¿sí? como dije yo digamos permite hacer cosas que son digamos de desarrollo pero que no son explícitamente de código de desarrollo de código sino tareas que nosotros hacemos por fuera del código ¿sí? y nos nos facilitan digamos esas cuestiones ¿sí? y la ofuscación de código ¿qué es la ofuscación de código? hacer el código lo menos legible digamos para que no exactamente ofuscar el código es hacer que el código digamos sea digamos lo menos legible posible para que para que realmente no se entienda o sea lo hace hiper hiper complicado para que alguien que ustedes saben que el código que va para el navegador digamos es público ¿sí? cualquier javascript que se ejecuta en el navegador uno lo puede lo puede ver lo puede acceder ¿cierto? yo agarro las herramientas de desarrollo y lo accedo yo he hecho un medio para entonces ¿qué pasa? digamos si yo quiero proteger mi código por ejemplo para que no lo chorén o sea no lo usen en otro lado una forma es ofuscarlo lo hago lo paso por un programa que lo convierte lo hace hiper hiper digamos este ilegible ¿sí? de esa manera no hay forma de que lo entiendas ¿sí? o sea tardarías años en entender algunas algunas líneas sí yo he hecho un medio un par y sí saben si una maraña de de cosas que no se pueden leer yo he hecho un medio un par de eso sí, sí bueno ese es el ese es el objetivo sí es como esos códigos que no tienen espacio sigue todo de largo claro esos códigos generalmente están ofuscados y después minimizados saben pesar muchísimo menos sí creo que cuando se descarga bootstrap creo que cuando se descarga bootstrap el modo así y el normal generalmente bootstrap como otras librerías lo que hace es proveer digamos los los fuentes lo que se llama lo que se llama la versión normal sí que es la que tiene el código digamos este escrito bien digamos legible sí la versión de desarrollo por así decir y generalmente se puede modificar claro se puede modificar porque yo digamos todas estas digamos estas estas librerías y como bootstrap y demás son tienen licencias gpl sí este que permiten digamos que yo pueda modificar la librería y usarla sí entonces nos proveen la nos proveen por así decir código fuente original sí pero también generalmente nos proveen la versión minificada la versión minificada para qué es para que la uses en producción no sé ustedes deben haber visto por ahí que está la librería bootstrap.css y a lo mejor encuentran una que dice bootstrap.min.css ese min sí que muchas veces tienen las librerías que usamos hace referencia que están minificadas y por qué se utiliza la min y la min se utiliza para producción o sea para ya ponerla en funcionamiento publicada ¿no? por eso es producción y la otra se utiliza para desarrollo ¿sí? bueno nosotros de estas herramientas vamos a ver NPM porque vamos a trabajar mucho con todo lo que es este gestor de dependencias de paquetes ¿sí? Gulp y Grant acá se los menciono porque son otras de las herramientas más más utilizadas ¿sí? en diferentes proyectos está bueno aprenderlo pero nosotros no tenemos por así decir el tiempo para el tiempo para verlo pero son de los más también de los más conocidos y tenemos también estas herramientas que se llaman las empaquetadores ¿sí? empaquetadores de módulos o el término en inglés es bander ¿sí? estos bander nacieron hace ya unos años como forma de incluir en un solo archivo múltiples recursos ¿sí? para una aplicación web ¿sí? por eso se llama bander o empaquetador o sea empaquetan varios varios archivos en uno solo ¿eso es como Docker o no? no Docker velo más como una máquina virtual si bien no es una máquina virtual ¿conocen máquinas virtuales? sí, sí ¿sí? bueno Docker es más una máquina virtual ¿sí? después podemos hablar más adelante sobre Docker ¿sí? o sea Docker lo que hace es proveerte una imagen ¿sí? con un determinado sistema operativo ¿sí? con determinadas herramientas y demás para que vos puedas ejecutar una aplicación por así decir en un contenedor los Docker son contenedores ¿sí? entonces vos podés tener en un mismo sistema operativo podés tener digamos diferentes Docker que corran diferentes aplicaciones con diferentes entornos yo puedo tener en una máquina Linux un servidor Linux ¿sí? puedo tener un Docker que me está corriendo un MongoDB bajo bajo un digamos bajo un sistema Debian ¿sí? y por el otro lado puedo estar teniendo quizás un servidor Apache con con un Windows ¿sí? o sea puedo tener un montón de contenedores corriendo en una única PC en donde cada contenedor tiene su sistema operativo su su configuración para que eso corra de forma independiente ¿sí? y no se choquen las cosas ¿sí? yo puedo tener un Docker corriendo PHP 6 y en otro Docker corriendo otra aplicación que necesita PHP 8 ¿sí? y no tengo conflicto si yo lo quisiera hacer en mi máquina sin un Docker voy a tener el problema de tener instaladas dos versiones de PHP o tengo la 6 o tengo la 8 no puedo yo de forma normal instalar una de las dos ¿sí? o por ejemplo con aplicaciones Node yo podría tener un Docker el Node 8.tanto y en otro una versión de Node diferente porque mis aplicaciones requieren versiones diferentes de Node entonces no tendría conflicto en ejecutar porque cada una está en su propio contenedor ¿sí? entonces Docker es para ese tipo es más para arquitectura para más para los que digamos los que trabajan en el perfil DevOps ¿sí? acá estamos hablando de empaquetadores de módulos o sea más sobre el código fuente ¿sí? en cómo en cómo digamos incluir varios archivos de distinto tipo en un único archivo Javascript ¿sí? para poder optimizar digamos la carga y descarga de esos recursos ¿sí? y además también hacen otras tareas ¿sí? el más utilizado de todos estos es Webpack ¿sí? Webpack es el más utilizado ¿sí? los otros se usan menos ¿sí? entonces ya desde hace unos años de moda nosotros tampoco vamos a utilizar Webpack porque bueno se quiere aprender un montón de comandos ¿sí? este no tenemos el tiempo para para ver bueno ¿usaron Strict alguna vez con Javascript? ¿usaron el modo Strict? no ¿no? ¿no les dijeron nada? web 1 bueno Javascript tiene un modo que se llama modo Strict ¿sí? que permite que digamos cuando yo programo Javascript yo puedo poner la palabra clave use Strict ¿sí? como está acá y lo que va a hacer es que el intérprete de Javascript digamos este pueda detectar ciertos errores silenciosos de Javascript o sea digamos si yo quiero digamos si yo quiero usar el Strict tengo que adecuarme a ciertas reglas que exige el uso de de Strict ¿sí? por ejemplo prohibir ciertas sintaxis el punto y coma obligatorio bueno hay varias cositas ahora yo no las recuerdo todas pero bueno son cosas que digamos reglas que están establecidas dentro del uso estricto ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se hacía uso de esto? bueno porque haciendo use Strict y respetando esas reglas ¿sí? el intérprete de Javascript podía de alguna manera optimizar la performance ¿sí? a la hora de ejecutar el Javascript y hacer que sea un poco más performante ¿sí? un poco más más rápido ¿sí? de todas maneras ya hace tiempo que esto ya no se usa está todavía no está obsoleto ni nada ¿sí? pero no es algo que generalmente se use ¿eh? no está de moda no está de moda está de moda Tidescript Tidescript está de moda profe ¿lo puede mutear Isaias? sí ahí estaba ahí está ahí está ahí silenció ahí está chicos tengan en cuenta hola Fer perdón sí ¿cómo está? tengan en cuenta por favor los micrófonos porque es súper molesto tratar de explicarles las cosas y hablando ustedes a fondo o ruidos de fondo uno no pierde el hilo de lo que quiere explicarles entonces tengan en cuenta eso por favor sí sí eso se los dije antes y traten de de mantener los los micrófonos cerrados lo habilitan preguntan y después acordarse de acordarse de cerrar ¿sí? porque como dijo Mariano desconcentra mucho desconcentra mucho lo que uno uno está queriendo explicar digamos te saca el foco bueno bueno vamos a empezar un poco con Javis tratar de pasar rápido porque también la materia tiene mucho contenido ¿sí? entonces tenemos que ser muy muy eficientes en cuanto a lo a lo que vamos a a explicar ¿sí? también necesitamos que ustedes dediquen digamos el tiempo necesario a la materia para poder incorporar los conocimientos ¿no? no alcanza con las clases que tenemos presenciales ustedes ya se van a dar cuenta que no vamos a tener muchas clases de práctica ¿sí? van a ser pocas relativamente a las que pueden llegar a tener en otra materia con lo cual necesitamos que ustedes todos los días hagan práctica o realicen los ejercicios que nosotros vamos dejando en los prácticos es la única forma de aprender ¿sí? es la única forma de aprender ¿sí? bueno respecto a la sintaxis de Javis ya lo conocen ¿sí? lenguaje digamos de titipado de que hablamos que nos permite todas las características que tiene un lenguaje de programación ¿sí? el uso de funciones ¿sí? la sintaxis ya vamos a ver más adelante la sintaxis orientada a objetos bueno vamos a ir a lo que nos interesa a resaltar lo que a mí me interesa del lenguaje ¿sí? cada script tiene ¿cuántos cuántos tipos de datos tiene Javascript? siete a ver si saben siete ¿quién dice más? ¿quién dice menos? siete siete bueno sí 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 son siete ¿sí? tenemos seis tipos ¿sí? que se consideran los tipos primitivos ¿sí? booleano nulo indefinido number string symbol y un séptimo tipo que es el tipo object ¿sí? en donde se desprenden ¿sí? cosas como los arreglos los objetos las funciones las expresiones regulares y demás ¿sí? los tipos de datos primitivos son tipos de datos inmutables inmutables ¿sí? y los tipos de datos objetos son mutables pregunto bueno ya lo dije las funciones ¿de qué tipo son? ahí lo dice de object de tipo object bien bien ¿han ejecutado un type of digamos de una función hay una instrucción en javascript que se llama type of ¿sí? que nos dice el tipo el tipo de digamos de no sé ¿se ve el navegador? sí sí ahí vamos a abrir la consola una consolita la vimos acá y acá podemos podemos ir digamos ejecutando y dando algunos algunos si yo defino una palabra digamos una variable de nombre y yo pongo jose ¿sí? yo puedo hacer un type of ¿sí? de nombre y esto me devuelve así ¿no lo muestra? no se queda en la página ah no lo muestra en la consola me parece está esperate que no porque este no debe compartir la consola que es raro muestre toda la pantalla ahí se va a ver la consola sí ahí es lo que voy a hacer compartir toda la pantalla la barra esta es más jodida compartir pantalla ahí ahora sí ahí estamos bueno ahí está fíjense yo escribí nombre una variable nombre con valor jose y hay una instrucción type of ¿sí? yo le puedo indicar el digamos de qué tipo puedo preguntarle en javascript de qué tipo es una una variable ¿sí? entonces me dice el tipo de dato es string ¿sí? si yo tengo otra variable ¿sí? yo puedo también pedirle ¿sí? el type of ¿sí? a esa variable me dice number ¿sí? si yo tengo un objeto ¿sí? si yo tengo un objeto pongamos objeto 1 ¿sí? que tiene la propiedad ¿sí? alto ¿sí? con el valor 88 yo puedo decir el type of de objeto 1 ¿sí? y me va a decir que es de tipo object ¿sí? y si tengo un arreglo un array pongamos 1, 2, 3 ¿sí? puedo decir el type of ¿sí? de array ¿sí? y me dice que es object también ¿sí? o sea si si yo pongo una una expresión regular también me va a decir que es object ahora si yo declaro una función ¿sí? por ejemplo vamos a declarar la función f1 ¿sí? ¿sí? ¿y puedo hacer el type of de una de una de una parte del objeto de una propiedad del objeto si te va a devolver el digamos el tipo de esa propiedad por ejemplo yo puedo decir type of de object 1 ¿sí? punto alto ¿no? voy a pedir entonces escrito en type of es sí es type of le puse una d al final sí bueno ahí puse type of de objeto 1 de la propiedad alto y me dice que es number ¿eh? no hay problema ni así ¿sí? ahora si yo creo una función ¿sí? yo creo una función por ejemplo ahí igual a 1 ¿no le falta flecha? no pero la voy a crear la plataforma función f1 ahí entonces hago un type of de f1 fíjense que ahí ya no me dice object me dice function ¿sí? si bien digamos las funciones son tipo de tipo object el type of de una función me devuelve function es un caso particular que tiene el lenguaje cuando está dado de esa forma este y son estas características raras que tiene que tiene el lenguaje ¿sí? en realidad las funciones son un tipo de datos vamos a hablar de ello son incluso las funciones se las conoce acá como ciudadanos de primer orden ¿sí? y este nosotros podemos definir variables de un tipo de función podemos pasar las funciones a digamos como parámetros a otra función podemos asignarlas a variables o sea tratarlas todas como un tipo de datos ¿sí? pero en este caso el type of una función no me va a devolver el valor object sino que me devuelve function ¿sí? así que tengan en cuenta tengan en cuenta eso bueno diferencias entre nulo e indefinido ¿ustedes qué dicen? ¿cuál es la diferencia entre nulo y indefinido? ¿son las dos cosas son iguales? ¿por qué son dos tipos de datos diferentes? el nulo no tiene nada y el indefinido no se sabe lo que tiene adentro indefinido no no se le asigna nada y nulo se le asigna en realidad el indefinido es mala práctica no me equivoco no no va ninguno de los tres me parece la primera explicación no me convenció porque dijo lo mismo cuando dice no tiene nada y después el otro no tiene ningún valor me está diciendo lo mismo el tema de indefinido como mala práctica tampoco ¿nulo es sin valor? no indefinido sería sin valor claro profe pero el indefinido digamos es como que es sin valor pero existe la variable ah está bueno entonces el indefinido digamos tiene como semántica que existe una variable que no tiene un valor asignado ¿sí? y el nulo lo utilizamos para representar cuando una variable no existe ¿sí? que son cosas totalmente diferentes ¿sí? para tenerlo tenerlo en cuenta el nulo sería como las comillas vacías comillas dobles solas ¿no? no ese es vacío ese es un stream vacío no tiene nada que ver ¿sí? las comillas vacías representan una cadena vacía ¿sí? pero es diferente a indefinido o diferente a nulo ¿sí? tengan en cuenta eso ¿los dos tienen un lugar en la memoria? ¿eh? ¿los dos tienen como un lugar en la memoria porque se le asignan es un tipo ya no es un tipo de dato digamos por ejemplo el nulo haría referencia a algo que no existe en la memoria en cambio el indefinido hace referencia a una variable que no tiene un valor definido pero en sí está en la memoria porque está ocupando ese espacio esa variable ¿sí? y el símbol ¿conocen qué es el símbol? ¿para qué se usa? no, profesor ¿no? ¿es para valores únicos? para valores únicos exacto ¿sí? yo puedo crear no sé puedo tener A igual al símbol al símbol A ¿sí? ¿dónde está? símbol debe haber usado A arriba dice que A no está definido ¿no lo tiene que definir como LED o bar? no el problema es que símbolo no está definido ¿símbolo con mayúsculas o no se lo hagan? ¿resente? A A A sí va con mayúsculas sí pero igual claro profe no existe la variable A igual me da me da la fa bueno en realidad van con comillas acá este fíjense acá creé un símbolo ¿no? A y yo puedo crear otro símbolo ¿sí? otro símbolo también que sea A ¿sí? si bien yo creo yo creo acá símbolos digamos este con esta esto véanlo como una como una semilla para inicializar el valor digamos el valor de ese símbolo pero no hace referencia a un algo que yo quiero representar con esa con ese símbolo con esa variable ¿sí? porque fíjense yo creé C que es este símbolo y F que es este símbolo pero si yo pregunto TIC es igual a F fíjense que me dice que es falso ¿sí? si bien son dos símbolos ¿sí? que al momento de definirlos de crearlos ¿no? este yo les pongo la misma semilla ¿sí? este el símbolo como característica es que me genera valores únicos ¿sí? con lo cual digamos el valor del símbolo almacenado en C es diferente del valor del símbolo almacenado en F ¿sí? y por lo tanto ¿sí? este los dos son cosas diferentes y si yo los comparo digamos va a ser va a ser falso ¿sí? el símbolo tiene como objetivo esto de generar valores valores únicos y y se usa con ese con ese con ese objetivo no sé generar objetos con una propiedad que tenga un valor único en el caso por ejemplo de React sabemos usarlos para generar al momento de generar listas React necesita de un valor que sea único entonces ahí se puede utilizar el símbolo la verdad que yo no lo he visto mucho mucho uso a esta a esta característica ¿no? pero bueno saber que que existe y está y está disponible ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y ahí si le pone doble igual en vez de triple le dice true o no? no me dice me va a dar lo mismo porque el valor ¿sí? no solamente el tipo el valor ¿sí? sigue siendo diferente ¿sí? y C es igual a C únicamente y F es igual a F únicamente exactamente sí, sí, sí tal cual ¿saben ahí bien? ¿todos saben bien la diferencia entre el dos iguales y el tres iguales? ¿no? el dos iguales el tres iguales es estricto el doble igual se llama operador de igualdad y el triple igual se llama operador de identidad lo que hace el doble igual compara valores nada más los valores de digamos de determinadas variables ¿sí? compara si un valor es igual a otro valor en cambio el de identidad lo que hace es comparar los valores y además el tipo el tipo de esos valores ¿sí? si son iguales los valores y el tipo ¿sí? entonces el resultado es positivo es es true ¿no? y si no es falso por eso se llama como le saben llamar también de igualdad estricto digamos ¿sí? porque en realidad es como más restringivo que el de igualdad común ¿sí? por lo general nosotros tratemos en lo posible siempre de utilizar el el de identidad ¿sí? porque nos va a dar una mayor seguridad respecto a lo que estamos comparando ¿sí? siempre es digamos este siempre es recomendable trabajar con el el de identidad ¿sí? con el triple igual salvo que vos quieras hacer realmente una comparación de igualdad porque a lo mejor solamente te interesa comparar los valores digamos independientemente de los tipos entonces ahí digamos este usar el de igualdad ¿sí? bueno acá tiene un ejemplo de respecto al tema de inmutabilidad ¿no? porque hablamos de los tipos primitivos son mutables los tipos digamos este object son los tipos primitivos son inmutables el tipo object es mutable entonces fíjense tenemos un ejemplo acá ¿sí? en donde digamos podemos ver el uso de un método de cadena no modifica la cadena ¿qué significa esto? tenemos una cadena var ¿sí? y fíjense que llamamos a var.tuuppercase ¿sí? var.tuuppercase ¿qué hace el método tuuppercase de string? y lo cambia a mayúsculas ¿sí? pero pero fíjense que ese método ¿sí? no cambia el valor ¿sí? el valor de esa variable ¿sí? luego cuando yo vuelvo a imprimir acá digamos este var ¿sí? me devuelve nuevamente vas profe hay que asignárselo ahí hay que asignárselo ahí no lo cambia no lo cambia pero lo retorna el valor lo retorna cambiado pero no puede modificar no puede modificar el propio objeto o sea la propia variable porque la variable es de un tipo digamos inmutable entonces eso ya les tiene que dar una pauta de que cuando trabajen con métodos sobre digamos tipos inmutables por lo general van a ser métodos que trabajan devolviendo los valores ¿sí? porque no pueden modificar o no pueden mutar ¿sí? el valor original ¿sí? o sea les tiene que dar esa pauta para poder entender cómo trabajan los métodos por ejemplo los métodos de string métodos de entero y demás ¿sí? el cambio fíjense acá ¿sí? si un método de un arreglo muta el arreglo ¿sí? ¿por qué? porque el arreglo es mutable ¿sí? entonces si yo tengo un arreglo vacío ¿sí? y luego hago un push de un elemento gato ¿sí? ese elemento ahora forma parte ¿sí? de el digamos de la variable en este en este caso un arreglo un objeto ¿sí? este digamos este permite digamos mutar el valor ¿sí? en este caso agregando un nuevo elemento ¿sí? al al arreglo ¿sí? entonces si queremos ¿sí? este cambiar el valor de un tipo inmutable por lo general se hace reasignando ¿sí? el valor ¿sí? devuelto por la función que digamos modifica por la función modificadora ¿no? en este caso de esta manera esto es como para tener tener en cuenta literales ¿qué son los literales en un lenguaje de programación? cuando les hablan de literales sí está exactamente digamos no no necesariamente es el hardcode pero sí está relacionado se habla de un literal cuando ese valor está literalmente escrito en el code ¿sí? que nos digamos es algo de lo que nosotros decimos hardcodeado muchas veces ¿no? bueno tenemos literales para todos los tipos de datos ¿sí? y tenemos los object literal ¿sí? también para poder escribir por supuesto literales de objetos y también tenemos los templates literals que ahora y los templates literals que ahora vamos a ver más adelante ¿sí? template literal o string literal también valores truci o falci ¿sí? estos valores truci o falci son los valores a los cuales digamos convierte digamos convierte una expresión ¿sí? en alguna en alguna condición ¿sí? en alguna condición o una estructura de control por ejemplo un if una condición en un while o demás digamos ¿cómo convierte una expresión a cómo la lleva a un valor de tipo true o false ¿sí? entonces todos los todos los digamos el valor cero el string vacío el nulo el indefinido el not a number y el falso van a ser convertidos a un valor falso al momento de digamos realizar una comparación ¿sí? o al momento de evaluarlo como una condición booleana ¿sí? y todo aquel valor que sea diferente a estos seis valores va a evaluarse como un valor verdadero ¿sí? eso lo podemos poner así en el código no sé en el while ponemos cero y ya es falso eso claro o una resta que que te da digamos que te da cero va a evaluar a falso ¿sí? a ver fíjense yo acá pongo 2 es igual a 2 2 es igual a 2 me va a decir verdadero ¿sí? voy a borrar acá si yo digo 9 menos 9 ¿a qué evalúa eso? a cero bueno acá el intérprete me devuelve a cero pero si yo hiciera si yo lo forzara digamos como un booleano si yo dijera si es esto diga true o vamos a decir if y si no vamos a decir else ¿sí? 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 ¿qué rama ejecutó ahí? y ejecutó el else ¿sí? ¿por qué? porque cuando evalúa esto digamos como una condición booleana ¿sí? el resultado de esa expresión fue cero ¿sí? y cero es un valor falso ¿sí? evalúa a falso lo mismo ¿sí? para una para una para un string vacío ¿sí? fíjense que me da falso ¿sí? acá ¿sí? pero si mi string tiene otras cosas ya me da verdadero ¿sí? o si yo pongo ¿sí? si pongo cero va a irse por el falso si pongo cualquier otro valor va a irse por el verdadero ¿sí? independientemente de qué expresión digamos yo ponga ¿sí? en una condición sea simple sea compleja siempre va a tener que reducirlo a una a un valor booleano el compilador va a tratar de hacer las conversiones necesarias para llevarla a un valor booleano si no puede hacer esas conversiones o sea yo intento hacer hola menos casa bueno no puede hacer una una operación de resta con los strings bueno va a darme un error de ejecución pero si puede hacer las conversiones va a intentar ¿sí? este convertir todo a digamos un valor booleano ¿sí? y cómo va a ser bueno reduciendo toda esa expresión a un valor ¿sí? que sea de estos que llamamos falsi ¿sí? alguno de estos seis valores ¿sí? que nombramos acá o si llega a un valor diferente lo va a considerar como verdadero ¿sí? entonces es muy útil digamos este y hay que también estar digamos este atento porque el lenguaje tiene como ciertas ciertas cosas raras ¿sí? o no esperadas fíjense que acá les puse un grafiquito ¿no? el boolean de cero ¿sí? me da true ¿sí? el boolean del strip cero falso ¿sí? entonces se hace la pregunta bueno true y falso deberían no ser iguales pero después los pone ¿sí? y danza falso o sea hay un montón de cosas raras que tienen el lenguaje en cuanto a a estas cuestiones en digamos de las comparaciones que hace internamente el lenguaje y hay que tener cuidado porque porque pueden llegar a digamos a a resultados inesperados ¿sí? entonces siempre ahí apoyarse con digamos hacer las conversiones explícitas ¿sí? tenemos varias varios mecanismos para hacer conversiones ¿sí? usar los paréntesis cuando queremos asegurar que una operación se hace digamos antes que otra bueno todo lo que tenemos a mano para digamos no tener errores inesperados ¿sí? minimizar minimizar eso no lo entendí bien a lo anterior con el cero hay por ejemplo en el primer ejemplo del meme que le muestra el booleano con cero y le da true recién estábamos viendo la consola es que sí se pasa que acá cuando hay ese booleano está creando un objeto boolean es diferente es diferente al boolean primitivo estos son no sé si ustedes vieron en java lo que son los grapers los grapers w r a p p uno puede crear objetos de un determinado tipo primitivo en realidad acá lo que está haciendo es creando un objeto booleano que es diferente que es diferente a hacer una comparación al boolean a la comparación ahora sí tiene estas cosas raras bueno acá justamente un meme en donde dice digamos si tenés dudas sí este respecto a a también el el al a los tipos a cómo a cómo digamos va a ser internamente las conversiones sí javascript y bueno este usar el triple equals sí para para digamos estar más seguro respecto a las a las a las conversiones que hacen internas el lenguaje o sea los lenguajes digamos de tipado débil tienen estos problemas ¿sí? por eso es tipado débil y digamos nos agrega mucha facilidad de aprender el lenguaje fácil fácil digamos declaración asignación y demás pero son tendientes a tener problemas cuando digamos está hacemos cosas un poquito complicadas ¿sí? entonces generalmente los lenguajes disponen de operadores para conversión operadores como el type off para asegurar que algo es de un determinado tipo este triple equals bueno todas todas digamos cuestiones que me ayuden a minimizar un poco las cosas estas inesperadas que puede hacer el lenguaje ¿sí? por supuesto habrá que si llegamos a tener esta necesidad de hacer cosas que no sabemos que funcionan bien o mal hay que hacer mucho testing para asegurar que lo que estamos programando está funcionando como queremos ¿no? bueno fíjense digamos una de las cosas que agrega en la script 6 es digamos que permite agregar digamos o agrega constructores de ámbitos nuevos ¿sí? como son el constructor de ámbito de bloque ¿sí? ¿qué significa esto? que yo puedo definir variables que tengan un ámbito más restringido ¿sí? siempre siempre es digamos mejor trabajar y definir y usar digamos los ámbitos más restringidos que se puedan ¿por qué? porque uno va a evitar ¿sí? tener errores colaterales ¿sí? respecto a cosas inesperadas que puedan digamos estarse modificando en otros ámbitos entonces siempre hay que tratar de manejarse con los bloques más restringidos los ámbitos más restringidos ¿sí? y para eso en script 6 introduce lo que es let y const ¿sí? que son formas de declarar variables y constantes con un con un ámbito digamos restringidos al bloque en donde se definen esas variables ¿sí? var era digamos la forma antigua y que todavía tiene soporte ¿sí? para definir variables que tenía un ámbito de función o sea si la variable se declaraba dentro de una función tenía como ámbito toda la función y si se declaraba fuera de una función tenía como ámbito todo el programa ¿sí? un ámbito global ¿sí? y también teníamos una cuarta forma que es de declarar una variable sin par sin let y sin const ¿sí? en donde digamos siempre que declaramos una variable de ese tipo siempre va a ser global ¿sí? bueno esa forma de declarar variables que en realidad es en realidad ni siquiera se declara ¿sí? porque no se pone ni bar ni let ni cons ¿sí? esa es la peor de todas ¿sí? no hay que usarla ¿sí? es mala 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 práctica ¿sí? todavía hay soporte para eso por lo cual ustedes lo podrían hacer pero no tienen que hacer ¿sí? porque se puede usar pero a usted no le gusta exactamente no es que las buenas prácticas de programación dicen que no hay que usar que no hay que usar ¿no? porque a mí no me gusta digamos a cualquier persona ¿sí? o a cualquier empresa que desarrolle digamos y que el programador use ese tipo de formas por programar lo van a catalogar como un mal programador como alguien que no sigue buenas prácticas ¿sí? y que permite que el código sea más inseguro ¿sí? entonces no hay que usar el VAR ¿hay que usarlo? en lo posible tampoco no tampoco hay que usarlo ¿sí? en lo posible hay algunas veces que tendremos que echar mano al VAR ¿sí? pero siempre vi que muchos de los de los ejemplos los dan con VAR no sé si porque también muchos ejemplos están dados de digamos de antes de antes de Mascript 6 claro exacto muchos muchos digamos todavía se copian digamos de de ejemplos anteriores y hay muchas otras personas que no les importa que para poder explicar un ejemplo digamos que están tan acostumbrados al VAR que usan el VAR ¿sí? pero es una cuestión de costumbre por ahí hay gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo a mí me pasa digamos este digamos la gente que está trabajando desde hace mucho tiempo tiene muy incorporado el VAR entonces bueno tiende a tirar el VAR digamos como primera como primera opción ¿sí? pero uno tiene que tratar de digamos de ir a el uso del LED y del CONS ¿sí? ¿sí? la diferencia entre LED y CONS bueno LED digamos permite definir una variable ¿sí? en su ámbito de bloque y CONS funciona como digamos como una constante como para definir una constante sigue siendo una variable pero está restringida que no podamos a que no podamos digamos este modificar su valor en el tiempo de vida con lo cual es una sinónimo de constante y acá tiene una diferencia ¿sí? de qué característica soporta cada uno de estos tres tipos de definiciones ¿no? está muy bueno el grafiquito entonces dice digamos soporta digamos el scope global el VAR sí los otros no soportan scope global ¿sí? digamos scope digamos scope de función bueno todos soportan scope de función porque si yo defino algo con LED fuera de un bloque va a tomar digamos como ámbito la función scope de bloque bueno solamente LED y CONS ¿sí? puede ser reasignada bueno VAR y LED digamos pueden ser reasignadas CONS no porque es como una constante ¿sí? pueden ser re declaradas el caso de VAR permite la re declaración el caso de LED y CONS digamos no permite la re declaración de la variable ¿sí? esa es también una diferencia que generalmente no la conocen pero bueno este las variables digamos declaradas con LED y CONS no permiten ser re declaradas o sea yo no puedo decir LED X igual a 10 y más abajo decir LED X igual a digamos PP no se puede en cambio con VAR sí ¿sí? y pueden ser hosteadas ¿sí? igual a 20 digamos ¿cómo? claro no puede decir igual a 10 y después puede decir igual a 20 no se puede sí sí podés reasignar el valor o sea yo puedo decir LED X igual a 10 y después más abajo a X le doy 20 eso sí se permite lo que no se puede con LED y CONS es decir LED X igual a 10 y después decir LED X igual a 20 o igual a PP o lo que sea y VAR soporta el hoisted ¿sí? vamos a hablar después del hoisted y el ETICONS no soporta el hoisted el hoisted es un mecanismo interno de Javascript que lo que hace es enviar las declaraciones de las variables digamos lo más arriba posible ¿sí? para evitar digamos disparar algunos errores de ejecución ¿sí? lo vamos después lo lo vemos ¿eso lo hace con las con las funciones? con las funciones también las funciones y con las variables ¿sí? pero solamente las definidas por VAR ¿sí? las definidas por LED y CONS y ahora no lo hace eso también en algunos momentos también el tema de el tema del hoisted también provocaba alguna algún comportamiento inesperado porque el programador no se daba cuenta que internamente se estaba haciendo un hoisted y por ahí digamos se obtenían resultados digamos inesperados uno ejecutaba lo ejecutaba paso a paso y decía ¿por qué hace esto? si tiene que hacer esto y nada porque internamente estaba haciendo ese hoisted ¿sí? y el programador que no sabía lo que era el hoisted y demás bueno digamos se encontraba con esa con esa situación de no saber por qué ejecutaba de una manera y si tenía que ejecutar de otra bueno con el LED y CONS no se hace ese hoisted entonces digamos el comportamiento es más digamos más seguro o sea menos menos inesperado digamos que lo que se define con VAR ¿no? y con cualquier función se hace con funciones también las funciones también las envía hacia arriba entonces uno podía primero por ejemplo llamar a una función decir A igual a suma de X e Y y después abajo digamos podía definir la función suma y funcionaba funciona bien pero si la si la función está definida con LED y CONS no hace ese hoisted y te daría un error si no está definida antes la función antes de llamarse te va a dar un error ¿sí? lo hace con funciones y con variables bueno acá tienen ejemplos de funciones de de scope ¿no? de scope ¿no? la forma de definir las distintas las distintas variables A acá sin 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 poner palabra clave ¿no? tendría un scope global B digamos está usando el var entonces tiene una función un scope un ámbito de función C y D digamos tienen ámbitos de bloque y este es un ejemplo ¿no? acá por ejemplo definimos dos variables A y B ¿sí? y fíjense que adentro redefine ¿sí? redefine A igual a 4 con lo cual esa redefinición está solamente dentro dentro del bloque donde se define en este caso dentro del IF el IF es el bloque con lo cual si se pregunta por A digamos después a la salida de ese bloque A sigue manteniendo el valor del ámbito anterior ¿sí? en este caso 5 ya no tiene 4 dentro del bloque tiene 4 ¿sí? si yo hago un console.log ¿sí? dentro del bloque se mantiene el ámbito de esa variable pero si lo hago fuera ya del bloque ¿sí? ya el valor es 5 ¿profe? sí si la primera definición de A fuera con LED ahí en el IF ¿se podría definir con LED también? no si yo hiciera acá LED A igual a 5 ¿sí? como esa variable A definida con LED digamos estaría aplicando en el bloque todo este código supongamos que este código está dentro de una función entonces ese LED estaría teniendo un ámbito de función ¿sí? al momento de que acá intente redeclarar nuevamente A te va a dar un error ¿sí? porque habíamos dicho que el LED no permite redeclaración ¿sí? está bien ¿profe? disculpe sí sí lo voy a hacer volver ahí en el dentro del IF que pone LED A igual a 4 ¿es totalmente necesario darle la asignación con el LED a la variable A? y acá sí porque yo quiero redeclarar el ámbito es un ejemplo es un ejemplo para redeclarar el ámbito porque si yo no la si yo no lo redeclaro este A va a ser va a ser referencia a esta A de acá yo acá lo le quiero meterle 4 cuando si yo le pongo directamente A A igual a 4 no va a dar error le va a asignar 4 A sí y luego cuando llegue acá A va a seguir valiendo 4 sí yo acá a propósito quiero redeclarar A sí con LED sí y B lo redeclaro con bar ¿por qué? porque quiero que ustedes vean que dentro del bloque se mantienen los valores redeclarados sí pero afuera no claro solo dentro del bloque sí para solamente para A fijate que B está vuelto a declarar con bar con lo cual sale del bloque y sí mantiene el valor que estaba en el bloque claro claro sí es para mostrar la diferencia gracias bueno acá algunos errores que lanza el el intérprete javascript ¿no? que son comunes en cuanto a este tema de los tipos de datos ¿sí? y los ámbitos ¿sí? por ejemplo en este caso ¿sí? define una función showName ¿sí? declara bar name dentro de la función chic4jix ¿sí? y después intenta fuera de la función intenta llamar a name bueno ¿qué me dice? me dice reference error ¿sí? ¿por qué? porque showName ¿sí? no está definida ¿sí? en este caso es con N mayúscula porque es con N mayúscula ¿sí? porque es con N mayúscula supongamos que yo hubiera llamado bien acá a showName ¿esto ejecutaría bien o no ejecutaría bien? sí ejecutaría bien no 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 porque acá cuando intente acceder a name name solamente tiene como ámbito la función porque fue declarada con bar dentro de la función entonces name va a estar indefinida me va a dar un error de tipo undefined te va a decir name is undefined ¿sí? o te va a decir name is not defined ¿sí? porque la estoy llamando fuera de la función y como fue definida con bar dentro de la función su ámbito es la función no es global acá otro ejemplo ejemplito de acá chiquito dice const message ¿sí? le da un valor y después a message le quiere dar otro valor bueno surge el error de que no puede surge un type error de que no puede asignar ¿sí? a una variable constante ¿por qué? porque message fue definida con const ¿sí? y más abajo quiero volverle a cambiar el valor ¿sí? no se puede y este otro error digamos que es el error de redeclaración ¿no? dijimos que const y let no permiten redeclarar con lo cual si yo le doy un valor a message y después vuelvo a declaro message ¿sí? con un valor y después en el mismo ámbito también declaro nuevamente a message me va a decir que message ya fue declarada ¿sí? un syntax bueno explicamos esto de hosting y ya si quieren ya terminamos y nos vemos pasamos un rato el hosting como les decía anteriormente lo que hace ¿sí? es mover las declaraciones tanto de variables como de funciones lo que más pueda arriba en el código ¿sí? lo que más pueda arriba en el código si por ejemplo yo tengo este código acá digamos que está add y que está la función add ¿sí? y que la función add tiene una declaración de variables y demás lo que hace es todo lo que está dentro de la función ¿sí? todo lo que sean declaraciones de variables la sube lo que más pueda arriba pero dentro de la función en este caso my number lo va a llevar lo más arriba posible bueno ya está arriba de todo ya puede llevarlo más arriba yo esta línea my number igual a 4 la pusiera abajo del console log la llevaría hacia arriba ¿sí? pero ojo solo mueve la declaración de la variable y no el valor que pueda estarse siendo asignada en ese momento ¿sí? lo mismo hace con el código del bloque superior en este caso es el add y la función add con lo cual la función add como es una definición de función la lleva hacia arriba esto que permite que yo si ejecuto este código cuando hago add digamos no me va a dar error porque en realidad la definición de la función fue movida hacia arriba y la función ya fue declarada ¿sí? entonces al hacer el add no pasa nada se la reconoce como una función válida y la ejecuta ¿sí? fíjense este ejemplo de acá este ejemplo de acá de abajo ¿sí? tiene una función con un console log y un bar x igual a 10 cuando hace el hosting digamos la declaración de la variable la lleva para arriba o sea que primero me lleva el bar x ¿sí? pero ojo solamente me lleva la declaración y no la asignación fíjense que la asignación queda digamos abajo ¿sí? por lo cual si yo ejecuto este código ¿sí? va a ejecutar va a declarar la variable x y acá me va a dar un mensaje de indefinido ¿sí? y luego va a asignar el el valor 10 a x ¿sí? si no se produjera este hosting ¿sí? lo que funciona lo que haría el intérprete acá es lanzar un error de ejecución porque si no hubiera hosting si no hubiera hosting al acceder a console log de x x no está declarado y daría un error de ejecución al hacer el hosting digamos se evita el error de ejecución aunque el console log digamos imprima un undefined ¿sí? o sea el error está porque si yo programo esto está mal ¿sí? digamos hacer un console log de algo que todavía no he declarado que no he asignado está mal digamos o sea no hay forma de que eso digamos se arregle pero el hosting evita que se produzcan errores de ejecución en el código que es muy importante porque muchas veces digamos códigos que están digamos en internet y demás supongamos que esto esté en un digamos que esto esté ejecutando en un servidor podría ser que el error de ejecución digamos pare el servicio ¿sí? y de alguna manera quede indisponible el servicio haciendo que se caiga la aplicación para cualquier usuario ¿sí? entonces el evitar que se produzca un error de ejecución es importante para no parar o para no generar digamos un una un paro de un servicio ¿sí? más en el ámbito de la web ¿sí? en el ámbito de quizás de la programación para para escritorio ¿sí? desktop o sea digamos no es tanto problema que surge un error porque afecta solamente a ese usuario digamos pero en el ámbito de en el ámbito de de un servicio que atiende muchos usuarios en internet el que se produzca un error de ejecución puede hacer que el servicio se caiga y que puedan haber demoras hasta que el servicio se ponga se levante originando pérdidas económicas importantes por ejemplo que se caiga un home banking que se caiga gmail y demás digamos con una hora dos horas que se caiga el servicio eso genera un montón de plata digamos que se pierde para esas compañías ¿sí? muchísima ¿sí? entonces estas cosas de hoisting digamos el objetivo de hoisting fue un poco reducir esos errores en tiempo de ejecución ¿sí? quizás digamos no es que te solucione como dije yo digamos va a retornar un indefinido que está mal pero bueno evita evita errores de ejecución y eso eso puede ser importante depende el contexto de ejecución donde donde esto se esté ejecutando ¿no? bueno es una característica que está así por supuesto desde el nacimiento del lenguaje y que también se ha mantenido por cuestiones de retrocompatibilidad ¿sí? hay muchas cosas que en el lenguaje están obsoletas ¿sí? pero que siguen funcionando por cuestiones de retrocompatibilidad hacia atrás ¿sí? para poder mantener compatibilidad con cosas que están programadas de una forma y que no le podés romper digamos ciertas ciertas cosas que son del núcleo del lenguaje porque digamos de alguna manera podrían hacer que un montón de aplicaciones que están programadas hace muchísimo tiempo dejen de funcionar y bueno y estos son los problemas del software en general ¿no? el mantener aspectos que son de malas prácticas de digamos que son desaconsejables pero que se mantienen en el tiempo para cuestiones de compatibilidad hacia atrás ¿no? sistemas operativos que uno dice ¿por qué Windows sigue siendo ineficiente en ciertas cosas? y bueno porque tiene que mantener compatibilidades hacia atrás con muchos clientes con muchos usuarios ¿sí? y bueno son son problemas inherentes al software en general ¿sí? Profe igual esto no el hosting como que está quedando obsoleto ya ¿no? si ponen la función en flechas no hacen el hosting este y ya no se usa mucho bar tampoco es como que no claro bueno la tendencia es que no se produzca porque como dije yo puede llegar a cosas digamos a resultados medios inesperados ¿sí? pero se sigue pero sigue estando o sea no lo pueden sacar no hay un ECMAScript nuevo que diga bueno no tiene que haber soporte para esto o sea se sigue manteniendo ¿sí? bien y eso es algo que no no es que yo lo programo o no sino que lo hace el intérprete por atrás ¿sí? entonces uno tiene que saber que está y saber qué es lo que está pasando para que si se encuentra con un problema decir ah puede ser que el hosting me esté moviendo esto y por eso esté teniendo este problema o sea la cuestión es saber qué está haciendo el intérprete por detrás para que si yo me topo con un problema lo pueda identificar ¿sí? Profe justo le iba a preguntar eso y lo dijo que es una propiedad del ECMA ¿no? el hosting puede ocasionar también un problema al querer acomodar las líneas ¿no? del código claro sí puede 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 traer resultados inesperados o sea yo quizás no me estoy dando cuenta y me está trayendo me está devolviendo un valor que yo digo lo estoy viendo lo estoy leyendo lo estoy ejecutando paso por paso en mi cabeza y no entiendo por qué me llega tal valor o por qué hace esto si yo digamos lo estoy ejecutando y no le encuentro la cosa y es que es que es algo que se está produciendo atrás ¿sí? que digamos me mueve las cosas y si yo no estoy atento o si no sé que puede llegar a estar pasando eso voy a estar como loco buscando el problema claro sí sí bueno queda mucho por ver vamos a tratar de ir más rápido las próximas ¿sí? este porque tenemos tenemos mucho para ver ya son las 8 y media pasamos un ratito bueno esperemos poder digamos que puedan que puedan ser incorporados al aula este fin de semana la verdad es que yo no tengo formas de agregarlos por eso dependemos de de académica de la gente que está con con la con la administración de las aulas para que para que estén así que esperemos que ya ya los agreguen no sé si queda alguna duda como para cerrar profe yo tenía yo tenía una consulta pero no con respecto al tema que vimos sino con el trabajo práctico que está en el aula y como no no tengo un aula no tengo idea si se entrega o para cuándo es no 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 todavía no todavía no he publicado el trabajo el integrador todavía no lo he publicado así que no no tengas problemas ¿sí? los prácticos que el práctico uno que ya ya lo han compartido en un grupo no sé bien cómo hicieron la clase pasada hicimos un grupo de whatsapp eso es lo que le estaba comentando no sé si usted quisiera compartir el archivo y lo volvemos a subir por las dudas o de lo que estemos viendo ahora alguno de los chicos que lo suba yo ahora se me va a complicar este pero ya lo estuvieron subiendo la clase pasada y seguramente si han hecho algún grupo alguno de los chicos lo los puede los puede compartir ¿sí? genial ¿es lo mismo que el cuatro y pasado? sí 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 el mismo el mismo ahí Pablo ya compartió una dirección a un a un drive ¿sí? profe yo también quería hacerle otra consulta sí nosotros como los que todavía no nos habilitan el aula en mi caso cuando quiero ingresar al link de asistencias tengo denegado el permiso si me lo puedo habilitar por lo menos para que usted vaya viendo el registro de todos los que no tenemos aula que estamos presentes en las clases sí a ver ahí ahí está yo tengo cuatro permisos para habilitar Cristian ahí lo habilito yo creo que le mandé ochenta veces sí 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 ahí Cristian Jessica mandó como cuatro veces también a ver ahí está Andrea ahí está profe muchas gracias sí sí eh Cristian Porta también ahí lo habilito y me queda no ya está eso es eso fue ahí ya habilité a los que me pidieron muchas gracias profe ahí lo puedo ver bueno bueno eh programen programen Javascript no digamos este no se queden sí este hagan la ejercitación mire que tenemos un montón de prácticos sí ya se van a dar cuenta cuando abriten el aula y hay que hay que programar muchísimo sí este si no 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 vamos a tener éxito sí así que adelante adelante nos vemos bueno ya el lunes con Mariano o martes conmigo sí profe otra preguntita más antes que se vaya sí ahí me fijé y no no sé si será porque no están habilitadas las aulas pero no estoy en la lista de Excel me agrego sí 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 agregate el final dale listo gracias gracias algo más cerramos chau profe listo chau 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 chau